Empresa Charras, Servicios Sociales y Cepelios, Traslados, Cremaciones, Ambulancia, Contacto 2355-489946, 2355-503934 o 2356-421-436. La verdad que es una emoción terrible, algo que soñaba desde hace mucho tiempo y por suerte hoy se dio. Contanos cómo van a cambiar las cosas a partir de ahora, ¿esto marca sin duda un antes y un después? Sí, totalmente, totalmente. Es algo, la verdad que todos los nervios que tuve hoy durante todo el día y es como, no sé cómo explicarlo porque es muy emocionante. ¿Cómo vive el resto de la familia este logro? Sí, como es algo increíble porque sinceramente nosotros, bueno, alquilamos, entonces el tener el techo propio es algo muy gratificante. Bueno, estas casas la realidad es que tardaron su tiempo en ser terminadas, quizá mucho más de lo que se esperaba. ¿Cómo venía siendo el tema de la espera, el saber que estabas anotada? No, bien, uno nunca pierde la esperanza y que bueno, que en algún momento va a llegar, se dio por suerte, pero bueno, bien, dentro de todo, siempre con la ilusión de que llegara este día. ¿El sorteo fue transmitido en vivo y en directo? ¿No estuviste? No, no. ¿Lo pudiste ver en ese momento? Lo vi, yo estaba en horario laboral y bueno, lo vi y fue un día muy, muy emocionante. ¿Recordás el momento en que oíste tu nombre? Sí, yo escuché porque no quería mirar, lo seguimos por Facebook y no quería mirar, pero bueno, cuando escuché mi nombre fue algo muy, que saber que tenía allá a casa fue algo muy lindo. Bueno, ¿cuándo se muda? Sí, y lo más antes posible, cuanto antes, digamos. Sí, sí, porque es algo que ya veníamos planeando, ya desde el día que supimos que salimos adjudicados, ya lo teníamos ya pensado, así que cuanto antes. Bueno, tener la casa propia, no pagar un alquiler, te va a permitir pensar o proyectar otras cosas que quizás estaban pendientes, sueños a cumplir. Totalmente, totalmente, totalmente. ¿Por ejemplo, se piensa en algo en particular? No, por el momento vivir, que es lo fundamental y bueno, la felicidad de tener el techo propio, que yo soy laburante y no podía, creo que en mi vida hubiese podido llegar a esto. Una tradición pintense que te acompaña desde hace muchas décadas. Supermercado El Gauchito, el valor de lo nuestro.